Y cuando la tensión se me sube se escucha Yeah, yeah Búscame donde sea Respondo llamadas en morse o si cacareas Mi toalla no se tira, se voltea Si no te rindes brillarás Más que casi opea, te apeas En la estación soy en las sirenas Me buscan porque con mi voz derribo las almenas Colmenas más llenas de rap Que celdas llenas de pena Apenas llegan a apretarme las cadenas Mi cena De Boroncís con carne de primera Tengo aspecto de quimera Mueldo como una pantera De escuela Marco territorios con escuelas Llego más alto que el contenido de las habichuelas Ea, brindo mis victorias con champán Con un mandún Soy un dosferato hecho de mazapán Soy un poco más pillín De lo que imaginas Me camuflo entre el hollín Voy a la deriva Orfina No siento ni segrego endorfinas Te entrego este dialecto lijado con las confinas Alucina Me he metido triple sobre la bocina Mis primeras grabaciones siguen en pletina Y una china Que estoy nervioso, situación calina Sigo en el paro-fugo de una forma matutina Mástica Visiones místicas sobre las chicas A chica Rutas turísticas que eso no pica Suplica De clases teóricas Como una tiza Pizarra Polvos blancos hacen de tus sueños prisas Me pitas, marchitas, vomitas tus frasecitas Duros los tacones Pues saca las francesitas Grita Pierdo los papeles con tequila Subido en un Cadillac Con pose de gorilas Soy Kila Compila Reduce mi tranquilidad En fila Los nervios ten directos Sudan mis ansilas Recompila Trato si mi rima es deportiva Reduzco cualquier gasto Aunque mi show no tenga IVA Propongo cualquier trato Aunque mi flow te desactiva Viva lo que viva Rimo de forma abusiva Viva Chantaje emocional este califa Tu flipas Tu traes el pro y dejate de tanto FIFA Siento lo que siento Punto de partida Cosido rotamientos desde mi guarida Paridas Asturias en lugar de mis heridas Me jode que mi hogar Los sensibles se dilapidan Estúpida verdad Escojo bando y como aníbal Planeo un plan tribal De comida a los caníbal Y se estriga Suelto cada halo de fatiga Mi sueño es una pértiga Que siempre me castiga Yo cedo a la niñez Rompro la barriga Cantando por placer Amigos y amigas 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 Amigos y amigas